¡Oh! ¡Con Martínez Alcántara me ha tocado la primera! ¡Con Martínez Alcántara me ha tocado la primera! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno, qué bueno que me ha tocado con mi amigo Martínez Alcántara! Mira, voy a jugarle así, voy a jugar una española, a ver qué pasa. Oye, qué bueno que vaya... No imaginaba, no imaginaba que me iba a tocar con mi amigo Martínez Alcántara, pero bueno, estupendo, ¿no? Que la verdad es que... ¡Uy, alfile 3! Aquí me quieren ya... Me quieren ya sorprender. Me va a jugar ahí súper agresivo, ¿no? Me va a jugar súper agresivo y yo me voy a enrocar y voy aquí a recibir los golpes lo mejor que pueda. Voy a hacer este caballo de 7, que igual es una idea que muchas veces empleo en estas posiciones, ¿no? Que permite romper en F5 en algún momento y que maniobra con el caballo, quizá por C5. Hay que ver por qué me puede cambiar todo en C5, ¿no? El problema... El problema casi que sería ese. Pero igual si puedo... No sé si puedo o no. Me voy a jugar con H6 de momento. H6 permite controlar la casilla G5, que puede ser un problema. Un momentito tengo esto. Voy a mover esto un poquito. A ver ahí, raro. Oye, tenemos por ahí un emoticono animado nuevo. He puesto un emoticono animado nuevo que espero que os guste, que está divertido. Aviso a los navegantes. Aviso a los navegantes. ¿Qué pasa si capturo en D4? ¿Qué pasa si no le hago ni caso? ¿Qué pasa si juego F5 como yo quería? ¿Me van a comer ahí? Peón por, pues peón por. Un poquito extraño, ¿no? Y si cambio el juego de D5 y luego hago un caballo de E7. ¿Cuántas incógnitas de verdad? Voy a hacer esta. Voy a hacer B5. Y voy a hacer alfil B7. Voy a mantener así la tensión y vamos a ver qué ocurre. Vamos a mantener así la... Oye, lo que estoy es que tengo ya ahí mucho tiempo de menú. Así que... Va, te voy a jugar entonces así. Te voy a romper en C5. Y me vas a hacer B5. Así que... Nos vamos... ¿Nos vamos por aquí o no? Me queda hacer B4. Vamos a hacer B5 ya, a ver qué pasa. Me voy a romper ahí, a ver qué ocurre. A los B4 tengo caballo C4. Aparte aquí estoy amenazando F4. Y supongo que es algo que tiene que atender en este momento. Si quita el caballo... Bueno, a esa... A esa, bueno, yo había pensado quizá comer y entrar con el caballo en C4. Pero si me come, pues le tomo. Estoy amenazando comer en E4 y jugar caballo F6 quizá. No, no, tengo muchas dudas. Tengo muchas dudas. Quizá estoy amenazando simplemente F4 y tirar ahí todo. Como se suele hacer. Me quiere comer este, imagino, en una de estas. Bueno... Vamos a verlo. Él se va a ir. Yo vengo por aquí a G5. Y, bueno, quiero romper en G4. Quizá caballo H2. Me quieren aquí hacer pupa. Pero no puedo entretenerme mucho en ver qué quiere hacer. Bueno, sí voy a tirar el de H, ¿no? Uy, no, 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 no. Pensaba que me comían en G5. Digo, ¿ya estoy aquí liándola? No, todavía está bien. Yo creo que tiene que hacer caballo H2. Oh, gracias, Yusico. Thank you, bro. Thank you por esa subscription. A ver si le hago G4 y G3 y G2 y G1 y mate. Ese es mi plan. Así de sencillo. Aquí tengo que hacer esta. Protejo y preparo G4. Pero que seguramente lo vamos a preparar con el alfil por C8. Vamos a hacer esta jugada. Aunque este igual se lo va a aprovechar para comérselo. Puede ser. Da igual. Da un poquito igual. Ah, digo que da un poquito igual. G4, B1, 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 B1. Bueno, pues vamos a hacer alfil D7 para tener alfil B5. Vale, él me quiere quitar este alfil que tiene su lógica. Va, te voy a comer. Y te estoy haciendo G4 en una de estas. Creo que voy a hacer torre F7 que me sirve para venir. Quizás sea mejor la otra torre y ya. Y ya vamos. ¿Qué tal si... No sé qué es mejor, ¿eh? Si llevar esta o jugármela con la otra. Voy a hacer esta. Vale. Y ahora... Y yo creo que ya... Ahora sí tengo que golpear aquí, ¿no? Ahora sí porque E4 está indefenso. Entonces si este peón viene aquí en cualquier momento, cae el D4. 33 segundos. Qué mal. Qué mal de tiempo. Voy a hacerle aquí un pre-move. Ese pre-move creo que hay que hacerlo. Vamos a entrar por... Voy a entrar por aquí con el alfil mejor. A ver si consigo hacer un poquito de pupa por ahí. Y el DC, pues nada, que se lo coma. No, el DC. Se lo come el tío. Se lo come ahí todo. Se lo come a todo sin piedad. Sin ninguna piedad. Me quiere... Me va a hacer ahí un peor pasado. A ver si me da tiempo aquí a generar algún tipo. Un tipo de amenaza, ¿no? OFC3, ¿no? Bueno, vamos a hacer esta. Y voy a jugar aquí y aquí. A ver qué pasa. O directamente torre H7, ¿no? Directamente torre H7. Y ya me la juego ahí todo por el todo. Torre H7. Ahí tendré que retomar. Esto va un poco así. Digo yo. Y ya me viene por aquí. Hacemos F3. Bueno, es que tengo ahí segunditos, ¿no? Y torre H7. Y claro, el problema... El problema es que no me da tiempo aquí a hacer nada, ¿no? A venir con mi dama por aquí o algo, ¿no? Bueno, yo ahora, donde vaya su dama tengo que amenazarla con mi torre, creo. Creo que no tengo nada mejor, ¿no? Pero... Esto es lo que él quería cambiar aquí, y bueno. A ver si consigo, por lo menos, entrar por ahí a comerme algo. Y él va a venir... A ver qué pasa. A ver qué... Trece segundos... Bueno, incremento ahí siempre, ¿no? ¿Qué tengo que hacer aquí? A ver cómo me da ese hack. No lo he visto. Vamos a avanzar los peones y ya está, ¿no? No puedo mover el rey y... No hay, no hay nada, ¿no? No tengo jugadas con el rey. A ver si puedo aquí forzar algún ahogado, ¿no? Sería mi sueño. Mi sueño sería forzar algún ahogado. A ver... Algo así, ¿no? Pero... Me va a comer con rey y ya está. Ah, bueno, y tengo esta, ¿no? Va. Vamos a... ¿A esta qué le vamos a hacer? Bueno, bueno, hemos empezado aquí jugando con nuestro amigo Martínez Alcántara. ¿Quién me lo iba a decir? Me quedé sin tiempo. Dice, ¿cómo vuelvo aquí al torneo?